6 momentos en los que el Capitán América demostró ser digno de levantar el Mjolnir, el número 6 te sorprenderá El primer momento es cuando el Cap se avienta para proteger a todo su equipo de una supuesta granada que al final era de plástico, lo cual también lo hizo digno de ser portador del suero de super soldado El segundo momento es cuando se sacrifica para enterrar el Tesseracto, dejando la nueva gran vida que estaba creando y al amor de su vida Sin saber que para su buena o mala fortuna sobreviviría, pero quedaría congelado por décadas ¿Y moriste? Por desgracia sí, pero sobreviví El tercer momento es cuando decide no pelear con su mejor amigo, aunque este se haya convertido en el soldado del invierno Dejando que este le dé una macromadriza solo para que recapacite y recuerde que él no es su enemigo, sino su mejor amigo Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados El cuarto momento es en una escena eliminada de la era de Ultron, en el que el Cap se da cuenta de que la gente de Sokovia no está de acuerdo con lo que los vengadores representan Y decide deshacerse de su casco para irradiarles más confianza Como quinto momento tenemos cuando el Cap con la percepción de la realidad bien alterada, decide detenerle un puñetazo con el guantelete del infinito a Thanos Haciendo que hasta este se quedara con cara de que pedo con este wey, y aunque Thanos luego se acordó de que tenía dos manos y lo termina noqueando No quita que este haya sido un momento heroico del Cap Eso tuvo que doler Y como sexto momento tenemos la batalla final de Endgame, en la que el Cap con heridas profundas, el escudo roto y después de aventarse un tiro con Thanos, se levanta Y con la percepción de la realidad bien alterada otra vez, decide enfrentar solo a todo el ejército de Thanos, sabiendo que no iba a sobrevivir, pero al menos se llevaría algunos cuantos ¿Este es tu ídolo? El mío sí Seas Team Cap o Team Iron Man, debes reconocer que el Cap siempre fue un gran personaje y un gran vengador, y es por eso que durante casi toda la saga fue digno de levantar a Jonathan Es que sí entendí la referencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!